Estando contigo me olvido de todo y de mi Parece que todo lo tengo teniéndote aquí Y no siento ese mal que me agobia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que llevo y no puedo vivir Eres luz que ilumina la noche en mi largo camino Y es por eso que frente al destino solo quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo me siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Como un madrigal Música Música Yo contigo me siento el sonar de la lluvia y el viento Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Música Yo contigo me siento el sonar de la lluvia y el viento Yo contigo me siento el sonar de la lluvia y el viento Música Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Música 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 Música